Entra en este momento a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show. Él es el número uno, Omar Rosario. Aquí está la número dos, Enid Hernández. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Y aquí está el número tres, Javier Rosado. Si quieres votar por él, entra ahora mismo, ahora mismo, a telemundopr.com. Oye, queremos saludar a Cusca y Nino de Yauco, que nos están viendo. Y también queremos saludar, que está varada en el aeropuerto de Colombia. Señoras y señores, si usted la ve allá en el aeropuerto, dígale, ya pronto llega tu avión. Saludos a Estefany, que está allá varada en Colombia, señoras y señores. Está allá, mire, está allá en el aeropuerto, ahí esperando. Le han cancelado el vuelo, le han cancelado el vuelo. Así que, Estefany, te vemos mañana, si Dios quiere. Digo, si llega el avión. Bueno, Tatín, o el lunes. Estoy contento. Dale, ¿estás contento? ¿Por qué estás contento? A mi hijo, todo hace tiempo que yo no lo hacía. Vamos a hacer un truco, Tatín, viene. Vamos a hacer un truco. Vamos a hacer un truco. Más, espérate, saludo al perro Pochoco Hernández. Pero... Pachaco, eh, Pochoco, qué sé yo. Pochaco. Dale, dale, Tatín. Ok, mira, tenemos cuatro objetos aquí. Ajá. Yo voy a hacer un mentalismo, voy a tratar de adivinar de cuáles de esos cuatro objetos. Tatín, 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 tatín. Ah, 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 hay tiraera aquí. Creo que vamos a hacer otro mano a mano de magos. Ya, 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 estoy preparado, estoy preparado. Dale, tatín, dale. Tengo 14 trucos nuevos. Enséñale, tatín, enséñale. Doña Eta, doña Eta, usted va a hacer lo siguiente. Usted va a tocar cualquiera de esos objetos. Yo no voy a mirar y yo voy a tratar de adivinar cuál usted tocó. Si no quiere tocar ninguno, no toque ninguno. Y la despedimos rápida hoy. Me viro de espalda. A ver, a ver, papá, tápame los ojitos, tápame los ojitos, ahí, para que yo no vea. Ahí. Señorita, cuando usted quiera toque cualquiera de los objetos. Ya. Ya, el nene, ¿estás tapándome bien? Sí. ¿Y esa barriga qué? Ya, 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 ya estoy aquí, ready to go. A ver, paso la mano. Como alguno, ¿verdad? Tatín. ¿Sabes qué es la despedida? Mira, 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 apuntando. Mira, mago, recuérdate que cuando tú estabas en Junco, que eras bebecito, que estabas jugando con bolitas de carica, así, ya también estaba pegado aquí con el tío Nobel. Ya, te olvídate de eso. Bueno, vamos a pasar la mano así, don Ale, pase la mano por aquí, don Ale, pasó la mano por acá. A ver, ya dice que tocó uno de los objetos, yo voy a eliminar este, ese no yo. Ajá. Estoy bien, ¿verdad? Estoy bien. Voy a eliminar este. Ajá. Uy. Voy a eliminar la ella. No, se me va a... ¡Tara, tía! Aquí está. ¿Ese? Ese. ¡Ese! ¡Ese! Eso es, Tatín, eso es. ¿Cómo lo hizo? Tatín, queremos un mano a mano con el mago. Vamos, Pesiva. Después cuadramos el día. Preparados, preparados. Jadie, nos vamos con tuplantapr.com. Yes, se va la planta en este momento. Llama ahora al 641-2178 para que te lleves esa planta. Pero si la quieres comprar, usted puede comprar esa planta en tuplantapr.com al 251-3131. Se acerca la temporada, prepárate con un inverte súper silencio. Si no pierdas, Puerto Rico gana. Mira, con un galón de gasolina puedes prender tu televisor, nevera, carga celulares, abanico y más. Entra ahora mismo, tuplantapr.com. Adquiere el generador ahora mismo en tuplantapr.com. Llama al 787-251-3131. Yo tengo en esta tarjeta el número de la caja que tiene adentro el logo que si mi amiga o mi amigo que llame me dicen en dónde está el logo de la 1 a la 20, se van a llevar esta planta rápido. Primera llamada, 641-2178. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Cati Maldonado de Morovis. ¿Quién? Cati Maldonado de Morovis. Cati de Morovis. Cati. Carmen, Carmen, Carmen. 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 Sí, Carmen. Ajá. Carmen. Ajá. Carmen, de la 1 a la caja 20. El lunes se fue a una de las plantas. Sí. Mi amiga Carmen. ¿Por qué? De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene adentro el logo que dice tuplantapr.com? Además están vacías o tienen juguetitos, pero hay una sola caja que tiene el logo. ¿Cuál es? El 11. Mi amiga Carmen, ¿usted está en la autopista? ¿Cómo es? ¿Usted me ha ido un huracán o algo así? ¿Por qué? Es que suena como si tuviera ahí un... Como aire, como aire. Un abanico, un abanico. Ah, el abanico. Me tiene asustado. Yo pensaba... Ya yo le iba a decir que se detuviera porque no podía... Mira, una pregunta, Carmen. ¿Ese abanico lo podemos apagar? Sí, ya me apagó. Uf, gracias. Ok, Carmen. De la 1 a la 20. La 11. La 11. Sí, la 11. Se va. La 11 a la 1. Se va la planta. Vamos a ver. ¿Qué habla, Jaydee? ¿Jaydee me habla? ¿Ah? ¿Jaydee me habla? Sí, está Jaydee aquí y está Leti Jaye acá. Ok. Cuéntame, ¿en qué te ayudo? A la 11. ¿En qué te ayudo, mi amor? Cuéntame, Carmen. Carmen a la 1. Se va. A la 2. Se va. A las 3. Y no. Gracias, mi amor. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Quiero que se vaya. El lunes se fue una. Sí. Vamos a ver. Buenas noches. Prepárate. Buenas noches. Hello. Hello. Ahí está entrando, ahí está entrando. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Sí, ahora sí. ¿Quién me habla? Carmen Maldonado. ¿Quién? Carmen. Carmen. ¿Otra Carmen o la misma Carmen? Otra Carmen. Carmen, ¿eres tú? Carmen. No, no soy yo. Es otra Carmen. Carmen, si ya... Voy a escuchar el amarillo y te voy a descubrir. Ahí está. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, ¿qué me habla? Julia. De Juanadía. De Juanadía. Eso. Sí. Julia, ¿tú no eres Carmen, verdad? No. Ok, Julia. La 11 no es. ¿Cuál es, mi amor? Ay, Dios mío, ayúdame que necesito esa planta. Julia. Necesita la planta. Dale, necesita la planta. La 11 no es. ¿Cuál es, Julia? Dime. Ay, Dios mío. Dame la 17. 17. Se va. 17 a la 1. La 17, Ale. 17 a las 2. La 17. 17 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 8. Abre la P, espera la 8. Míralas ahí. Ay, míralas ahí la 8. Voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí, que estamos en vivo. Entra a telemundopr.com. Entra, entra. Lola, que baila sola. Lola.